¿Qué es la falta de crédito para la financiación? Todos somos conscientes de que una de las mayores dificultades que tiene la economía y las empresas españolas es la falta de crédito para la financiación. Por eso, hace ya más de un año, conscientes de esa situación, comenzamos a impulsar y a suscribir convenios con las principales entidades financieras de nuestro país. Hace apenas un mes, firmamos aquí un contrato con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Santander para poner a disposición de emprendedores y pymes 200 millones de euros. Un contrato que tiene ya casi 1.500 operaciones solicitadas por valor de 207 millones. Y se ha formalizado más de 500 por valor de 58 millones. Gracias a estas iniciativas y a los convenios suscritos a día de hoy, se han dado ya préstamos a casi 2.000 pequeñas y medianas empresas por valor de 150 millones de euros. Y los beneficios de esta política que nosotros impulsamos se reflejan también en otros datos económicos que son muy importantes. Mientras en el conjunto de España ha decrecido el número de hipotecas en un 6%, en Madrid ya han crecido. Y lo han hecho en un 32%, un 30% más que en Andalucía y un 44% más que en Cataluña. Si atendemos al capital prestado para esas hipotecas, los 485 millones que suponen esos préstamos que se han dado en Madrid son tantos como los concedidos en toda Cataluña y Andalucía juntas. Como resumió en esta misma casa don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, cuando suscribimos el acuerdo con él y con el BEI, Madrid está arriba del todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!